Me gustaría ahorrar en ropa por aquí te voy a compartir una oferta el día de hoy me encuentro aquí en la tienda de Big Lads y te voy a compartir, vine porque me dejaron saber que supuestamente la ropa que estaba en liquidación tenía un extra 50% descuento al menos en el estado de la ciudad donde yo estoy no está con extra descuento pero si hay bien mucha ropa en liquidación que te quiero compartir están estos sets como por el precio de 5 dólares que está muy bueno el precio y por si te quieres dar una vuelta en tu tienda puedes revisar los precios que tienen por allá aquí yo ya les voy a revisar el precio y solamente tienen el precio que está por aquí de 9.99 este set está por el precio de 4 dólares con 97 centavos ese es el nombre de la tienda y hay, mira y hay de diferentes hay unas cosas que están en descuento y otras cosas que no, como vas a ver, pues los vas a ver marcados este es un set también de 2, este también por el precio de 4 dólares con 98 centavos hay cosas que tienen descuento, hay cosas que no, lo vas a ver tú marcado ese dice 6, ese no tiene nada de descuento ropa para adulto, por ejemplo esta tiene muy poquito descuento esta solamente dice 7.99, se me hace muy cara para hacer una playera hay muchos sets como para niña y para niños que estos si se me hicieron buenos los descuentos mira esta esta de sudaderita de Mickey esta esta solamente tiene el precio de 8 dólares, está muy cara este es un set de 2 piezas, ese está por el precio de 5.97 están otros sets por aquí, 5.97 casi es la mayoría de lo que tienen esos precios así es que si a ustedes les interesa darse una vuelta pues se los dejo por aquí si espero que en su tienda se tengan extra descuento lo vuelvo y lo repito, aquí no, solamente es lo que tiene marcado así es que suerte, ¿sale? Adiós 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 Adiós